Calimba en concierto Sábado 4 de diciembre en el Domo de la Feria de León Y como invitada especial tendremos a María del Sol Adquiere tus boletos en el Hotel Holiday Inn, Centro de Convenciones Y en el Hotel Crown Plaza Concierto a beneficio de rescate infantil y transformando vidas